La Sociedad General de Autores y Editores ha celebrado este sábado el concierto SGAE 125 Años de Jazz, homenaje a Pedro Iturralde en el Palau de la Música de Valencia. La sociedad ha rendido homenaje así al saxofonista bajo la dirección del trompetista valenciano David Pastor, quien ha destacado Iturralde como padre de la fusión de jazz y flamenco. He montado un concierto un poco en torno a su figura, porque era un hombre muy polofracético, un músico muy versátil. Fue uno de los padres del jazz nacional y uno de los precursores de la fusión del jazz con el flamenco. De la misma manera, el presidente de las SGAE, Antonio Neti, ha resaltado la figura del saxofonista y su importancia en el mundo del jazz. Iturralde es una figura única, internacional, descomunal, que compartió escenario con Mike Davis, con Delonious Monk, con Sarah Bauham, que acompañó a otros grandes artistas españoles como Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía, Luis Eduardo Aute o Miguel Ríos. Para nosotros siempre será el gran maestro en conjugar el jazz con otros lenguajes y con otros géneros. El concierto ha contado con la intervención de destacados artistas vinculados al jazz y está enmarcado en la programación del 125 aniversario de la SGAE. Así, la entidad cumple 125 años al servicio de los derechos de autor, adaptándose a los cambios tecnológicos. Y adaptándose también a todos los cambios tecnológicos que han aparecido. Cuando la crearon 11 dramaturgos y compositores no existía el gramófono siquiera, no existía la radio, la televisión, mucho menos internet y ahora la inteligencia artificial. Los asistentes al homenaje han podido disfrutar así en la cuna del jazz español de una heterogénea panorámica de nuestro jazz con un repertorio integrado por piezas de autores españoles. La SGAE continúa así homenajeando a los autores de nuestro país en el marco de los actos conmemorativos que la entidad está celebrando desde inicios de año.